Al verte así, hermosa flor de sentir en la primavera Vengo a aromar, con tu fragancia me ha batido corazón Y al recibir la bendición que está llegando desde el cielo Que solo tú, oh madre mía, me la entregas con amor Quiero escuchar tu dulce voz que me cantaba cuando niño Esa canción que me dormía cuando triste estaba yo Es que jamás en esta vida yo he encontrado otro cariño Que como tú, me entregue madre, alma, vida y corazón Tú eres regalo de Dios que llegó desde el cielo Tú eres mamita querida, la más bella flor Tú que por mí padeciste dolor y desvelo Que al verme triste llorabas con desolación Ábreme, madre del alma, tan dulces brazos Yo soy tu hijo que anhela dejar con amor Sobre tu frente mis besos y hay en tu regazo La bendición de un poema que se hizo canción Tú eres regalo de Dios que llegó desde el cielo Tú eres mamita querida, la más bella flor Tú que por mí padeciste dolor y desvelo Que al verme triste llorabas con desolación Padre, madre del alma, tan dulces brazos Yo soy tu hijo que anhela dejar con amor Sobre tu frente mis besos y hay en tu regazo La bendición de un poema que se hizo canción Sobre tu frente mis besos y hay en tu regazo La bendición de un poema que se hizo canción Sobre tu frente mis besos y hay en tu regazo Muchos amigos que hablan de un god